La administración que encabeza Javier Nada Palacios declaró que durante el trienio se realizaron más de 200 obras con una superficie rehabilitada de más de 420 mil metros cuadrados y una inversión que supera los 433 millones de pesos. Además afirmaron que para mejorar la infraestructura vial se realizó una inversión total de 290 millones 539 mil pesos por la renovación de más de 215 metros cuadrados de pavimentación en 96 obras. La Dirección de Obras Públicas detalló que con el programa permanente de bacheo y la construcción de nuevas pavimentaciones realizadas, la capital potosina avanzó de manera considerable en la rehabilitación de sus vialidades. Recalcaron que este año para el cierre de la gestión se están y llevarán a cabo múltiples acciones relacionadas con el bacheo que cubrirá una superficie que supera los 21 mil metros cuadrados y una inversión de 21.3 millones de pesos. Con la edición de Cruz Briones, Noticieros Canal 7, América Romo.